Oigan, parís, ¿no conseguimos ganar? No, nosotros ganamos No, nosotros siempre ganamos Nosotros siempre ganamos Nosotros ganamos Nosotros ganamos Nosotros ganamos ¿Puedes? ¿Cecina, cambiaste el cable? Nada que ver, vecina Lo que pasa me acaba de instalar internet Y sin necesidad de teléfono Y el servicio es... El mismo Ahora puedes tener internet En el televisor, en el auto, en el cable, en el celular ¿Cecina? ¿Cecina? Cueva, cueva, cueva Cueva para Cedron, Cedron Ahora Omnisat Cable Le brinda el mejor servicio de internet por cable Pregunte de nuestros servicios en nuestras oficinas En el Girón Piura número 655 O llámenos al 36 80 86 O al RPM numeral 14 06 45 ¡Qué guay! ¡Tiene buena velocidad! ¡Sí! ¡Ah! ¡Deciéndoles presenta la nueva vecina! ¡Y está buenísima! ¡Como cabrón! ¡Ah! ¡Y es una empresa 100% peruana! ¡Así como esta belleza! ¡Ah! ¡Entonces la plata que pagas si queda en el Perú! ¡Ah! ¡Y no has trabajo para los peruanos!